Bien, entonces cuando terminan de hacer la especificación de requerimientos de software, lo siguiente que hay que hacer es llegar y dimensionar cuáles son las funcionalidades y ver cuánto tiempo se van a demorar en cada cosa. Eso le llamaríamos en la planilla TEC, es cuando ustedes tienen los días que se van a demorar en una cierta interfaz. Por ejemplo, una funcionalidad, decimos, bien, en inicio de sesión, la interfaz de usuario nos vamos a demorar alrededor de dos días. Bien, análisis y diseño un día, construcción T, base de datos 1, integración 1, pruebas 1 y documentación 1. Ahí, al hacer esto, inmediatamente quedan 10 días utilizados. Entonces, ahí uno va declarando por cada funcionalidad que tenían el ERS, entonces se van generando los tiempos que se están usando. Y luego viene el precio. El precio tiene que ver con una forma de distribución que uno tiene de diferentes roles. Aquí, por ejemplo, el jefe, el gerente de proyecto dice 5%. O sea, vamos a decir que en un proyecto, el jefe de proyecto se involucra un 5%. Por lo tanto, que si decimos cuántos proyectos son los que va a tener el gerente de proyecto con 5%, son 20 proyectos. En el caso del jefe de proyecto dice 20%. ¿Cuántos proyectos va a tener un jefe de proyecto teniendo un 20%? Son 5 proyectos. Bien, entonces, y el analista dice al 100%. Desarrollador de interfazes 50%. ¿Cuántos proyectos un desarrollador de interfazes puede estar con un 50% de dedicación? Dos proyectos. Es una lógica de cómo se van distribuyendo. Y acá se colocan las horas que van a tener cada uno. Por ejemplo, de acuerdo a la planilla anterior, nos dice 20. Acá jefe de proyecto, por ejemplo, podemos hacer 180. Arquitecto, no sé por qué, 100. Desarrollador, 400. Entonces se suman de la anterior. Y esto nos va a dar la cantidad de horas. Inclusive, cada uno de estos que están acá y dicen precio, esto es 9. Y entonces dice 1 o F. Por ejemplo, podrían ser 1.5 acá. Ahí uno va variando para saber cuánto es lo que uno va a cobrar. Y después de esto, uno va a la parte donde dice costos. Y aquí los costos se van diciendo efectivamente cuánto es lo que van a cobrar en dólares y cuánto van a cobrar en UF. Y esto entonces se convierte en la planilla que van a utilizar para poder llegar y dimensionar y saber cuánto es lo que efectivamente le van a cobrar a el que están desarrollándole este software.